Hoy vamos a agarrar a Roblox pero es Toilet Tower Defense Básicamente este es un juego de defensa de torres como el nombre lo dice Pero te tienes que defender de los Skibidys Toilets Muchachos como pueden ver estoy emocionado, vamos a verlo Ok muchachos ya estamos aquí y básicamente por lo que entiendo Somos el equipo de las cámaras, tenemos una torre cámara Y tenemos que defendernos de los Skibidys Vamos a empezar en el Toilet City Ciudad Escusado es el primero, es el más fácil para calentar, vamos a ver La ciudad escusado tiene 500 de vida y creo que salen de acá Ah si si si, salen de acá los Skibidys, a ver vamos a poner un nombre cámara Oh my god que poquito rango tiene, vamos a ponerlo aquí Es el nombre bocina ok, vamos a poner el nombre bocina Y ahí vienen los Skibidys, ok son Skibidys, Skibidys noob Atácalos, no les está haciendo nada A ver vamos a ponerlo ahí, ok ahí está, ok ese está atacando El otro no está haciendo nada, oh my god vamos a perder muchachos Vamos a perder, no se me van a pasar, oh my god creo que voy a perder A ver vamos a saltar la ola, si si si, salté la ola y voy a poner otro hombre bocina aquí Ok cada uno les está dando un guamazo, necesitan tres guamazos Ahí está, ahí está, estamos eliminándonos a todos Vamos a vender este y vamos a ponerlo Pero más pegado ahí, a la orillita Ahí creo que si les puede dar, oh my god sube un buen Vean, es un ejército de Skibidys muchachos Estamos defendiendo bien, vamos a llamar otra siguiente ola Y problema es que solamente tengo estos Ah pero creo que los puedo mejorar, vamos a seleccionar este Lo puedo mejorar por 150, a ver Ah y aumenta su rango Ok eso está bien, aumenta su rango y Su daño hace 50 y este cuánto hace Ah aumenta su daño un buen y ataca más rápido Vean, oh my god los está destruyendo a todos Ese hombre bocina, vamos a pasar a la siguiente ola No sé cuántas olas son, cuánto cuesta upgradear a este 300, vamos a upgradearlo más Uh si ahora les da más a la redonda Ese lo debería haber puesto más centrado Pero bueno, el problema es que si los upgradeas Si vale la pena que estén más centrados Oh vean que prono había visto, hay un buen de excusaditos Están saliendo puros noobs eh, hasta ahorita Este nivel fácil la verdad, facilito Relajado pero conociendo este tipo de juegos Si no empiezas a mejorar pronto tus unidades Después hay unas atacantes nivel dios Que llegan con 800 mil de vida Entonces hay que ponernos pilas Vamos a upgradear este también Y vamos a upgradear este también Estamos pasando todo bastante fácil la verdad Vamos a saltar esta ola Ok, podemos poner este aquí Ah lo puedo rotar Ok, vamos a rotarlo y ponerlo aquí Vean ya vienen unos hombres esquivi de araña Oh my god, 640 de vida Ok, vamos a esquipear la ola Y vamos a mejorarlo Ok, ya no me alcanza para mejorarlo de nuevo ¿Podemos mejorar este? Ah, puedo mejorar este, puedo mejorar este Vamos a mejorarlo al máximo Y vean ya les pega a todos los que dan vuelta ahí Pasan pero con poquita vida 50 de vida, está bien Estos dos están ahí para limpiar Uy, hace bien poquito eh Hace 20 de daño nada más este Nivel 1 hacen 20 de daño Uy, pero ya los podemos mejorar A ver, ok, vamos a poner otro aquí En esta curvita Lo voy a poner aquí Y ahorita es nivel 1 Y no hace nada de daño Pero lo mejoramos Y lo volvemos a mejorar Y ya les pega a todos los que pasan por ahí ¡Excelente! Entonces está bien Oh my god, podemos poner un buen eh Vamos a poner otro aquí Y lo mejoramos Ok, ya no me alcanza para mejorar Vamos a saltar ola Y lo puedo mejorar Ok, vamos bien muchachos No sé cuántas olas son Para tener solamente monitos nivel 1 Siento que vamos extremadamente bien Y puedo seguir poniendo Skibidis infinitos Literal voy a llenar aquí de Skibidis Vamos a esquipear Ok, todos estos son nivel máximo Oh my god, ¿vieron esos? Oh, what, ¿qué son? Ah, Skibidis asesino Oh my god, los Skibidis asesinos Van a 100.000 por hora Lo bueno es que tenemos Un ejército de bocinas aquí Oh my god, pasan a 100.000 por hora, eh Pero vean esto Vean esto Parece que son buenas personas Con su trajecito y su corbata No, no, no Son gangsters Eso sí es de gangsters Ok, oleadas 10 ¿Cuántas oleadas son? ¿Cuántas oleadas son, muchachos? ¿Puedo poner otro? Oh my god, son un millón Vamos a mejorarlo Está rotísimo que puedas poner todos ahí Vamos a poner otro, muchachos Ah, es el del episodio 4 de la serie Creo que es el episodio 4 Está pro que salgan los de la serie real Siento que tenemos que entrar a un mundo más difícil Porque este está increíblemente fácil Vamos a salirnos de este Claramente este lo podemos vencer Quiero nuevas torres Nuevas cámaras Y un mundo más difícil Entonces vamos a salir Ok, muchachos Eso estuvo demasiado fácil No perdimos Hicimos la automatación Ok, vamos a ver La tienda Ah Ok, puedes comprar científicos exclusivos Oh TV Woman Titán, cámara mando, cientos Robux Puedes tener suerte Dobles monedas Ok, vamos a comprar dobles monedas Siento que vale la pena Para cuando pasemos un nivel Ah, aquí están, aquí están Ok, cámara woman 50% Cámara man 30% Speaker man Ok, ¿cuánto dinero tenemos? Cero Vamos a comprar mil moneditas Por 200 Robux Para poder comprar otras unidades Que no sean solamente El Speaker man normal Vamos a sumonear 10 Oh TV man Large Speaker man Oh my god A ver, salieron un millón de cosas Vean esto Titán, TV man ¿Es el más raro? Oh, era 1% Señor Qué suerte tienen algunos No salió la de 1% Y ni siquiera compré suerte muchachos Oh my god A ver Ok, tenemos Titán Large Speaker Large Speaker Cámara man Quiero una cámara woman Esa es la cámara woman Ok, tenemos una cámara woman Muchachos Creo que tenemos un buen equipo Ahorita entramos a la Toilet City Que está en fácil ¿Qué les parece que entramos A el mundo difícil? Desierto es el difícil Vamos a entrar al mundo difícil El pasado que estaba en fácil Estaba demasiado fácil Vamos a pasar difícil Si lo logramos pasar Pasamos al insano Y al modo pesadilla El modo pesadilla es el último A ver si lo logramos pasar Uh, vean Esta tiene más rango, eh La cámara woman Vamos a poner la cámara woman Venga de ahí Oh my god Tiene una revolver Oh my god Tiene revolver Oh my god No dispara tan rápido Vamos a poner aquí Un cameraman Oh my god Tenemos 33 Cuesta 1000 El cameraman Oh my god El titán Vean el tamaño del titán El problema es que cuesta 1000 Y tengo 30 No me va a tragar la pobreza Estamos confiando en ti Ese también tiene pistola Dispara, dispara, dispara Oh my god Muchachos Me voy a quedar pobre Ok, ok, ok Podemos poner este Vas, disparales Disparales No, se pasó uno Ok, ok Todo bien, todo bien Creo que no vamos a perder Bajó 10 de vida Ok, no importa con cuánta vida pasen Bajan 10 de vida Es que dispara muy lento Esta cámara woman Veanla como dispara sin ganas No, no, no Necesitamos matones de verdad Necesitamos a este hombre Necesitamos juntar 1000 pesitos Muchachos 1000 pesos rookies Y va a valer la pena Siento que vamos a valer A ver, vamos a skip wave Porque eso nos da más dinero Oh my god No, se van a pasar todos Otro de estos No, por favor Disparen Ok, ok, ok No, se van a pasar Oh my god Está mucho más difícil de lo que pensé esto A ver si no perdemos No importa, no importa Vamos bien, vamos bien Vamos bien Uh, puedo poner este hombre bocina A ver, vamos a poner este hombre bocina ¿Saben qué? Vamos a quitar a esta La mujer bocina tuvo su oportunidad No, la mujer cámara y no sirvió El problema es que lo puse aquí Y ya se pasaron todos estos Y estos hombres no van a poder hacer el trabajo Vamos a saltarnos la ola Ya tengo 200 Y con estos 200 Mejoramos a este Ok, ya tiene más rango Y dispara mucho más rápido Vean eso En la serie no tienen pistones Los hombres cámara Pero bueno O por lo menos hasta donde yo he llegado Vamos a mejorar este Ah, no me alcanza Se están pasando Si no hacemos algo rápido Este hombre está haciendo buen daño Pero no suficiente 100 de daño hace por guamazo Ok, está súper bien Por favor, hagan su trabajo ¿Cuánto haces tú de daño? 40 Vean la cantidad de skibes Es una verdadera invasión Muchachos A ver, a ver, a ver 140 Tengo que mejorar a este Vamos a saltar la ola Mejoramos a este Ahí está Mátenlos, por favor Por favor, hagan su trabajo Oh my god, vienen 800 mil Creo que ya fui, eh Fue un placer A ver, vamos a poner ese ahí Uno extra, uno extra Un hombre cámara extra No están pasando Lo están destruyendo Eso, eso Ok, hemos logrado Detener la invasión por ahora, muchachos Vamos en la ola 8 Pero esto se está poniendo crazy Ok, podemos poner otro hombre bocina Siento que si lo pongo aquí Ese hombre bocina va a estar bien Y ahorita no está al rango Para que les dé hasta acá Pero si lo mejoramos Va a aumentar este círculo Y siento que va a valer la pena Oh my god 700 de vida tienen las arañas A ver, por favor Por favor, hagan algo bueno A ver, voy a saltar la oleada Lo cual tal vez no es tan buena idea Pero para mejorar a este hombre Ahí está mejorado Está haciendo más daño No, se pasaron dos más Oh my god, se están pasando todos Muchachos, está muy difícil esto A ver, ¿cuánto cuesta mejorarlo de nuevo? 450 ¿Saben qué? Me voy a saltar la ola Necesitamos 450 Tenemos 416 Voy a ahorrar Siento que vale la pena ahorrar Para mejorar a este hombre Ahí está Vamos a mejorar Vean, es lo que les digo Vean el rango que tiene ahora Les pega hasta allá Oh my god, nada más que se están pasando De todas maneras, eh Se están pasando de todas maneras Ok, no, 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 no No están pasando, no están pasando No, ya se pasaron, eh ¡Perdí! ¡No! Ok, muchachos Está increíblemente difícil esto Oh my god Lo difícil que estuvo eso Y eso fue el modo nada más difícil Luego sigue el modo insano Y el modo pesadilla Ok, ¿cuánto dinero tengo? Tengo 160 monedas Vamos a hacer inversiones de Robux A ver, vamos a comprar La cameraman titán Cuesta 200 Robux Siento que vale la pena incluirlo en el equipo La cámara mujer No es porque sea mujer No sirve de nada Los únicos dos buenos que tenemos son estos A ver, vamos a comprar tres de estos Son unidades de Robux Ok, vamos a comprar tres Por favor, denme algo bueno que lo necesito Denme algo, por favor ¡Oh! Científico grande Ok, es el segundo más pro Está bien Ok, científico Y ok, denme el más pro ahora, por favor Otro científico grande Está bien, está bien, está bien El titán cameraman debe de ser de los mejores, ¿no? El titán lo necesitamos Luego está el titán cámara Que está caro también El científico grande está caro también El científico está bien Ah, no hace nada de daño ¿Qué? Tal vez mejora las otras unidades o algo A ver, vamos a poner Cámaraman Muchachos Désenme suerte Invertí mucho dinero en esto Vamos a empezar, muchachos Con este Con cameraman ¿Y qué hace el científico? ¿Qué hace? Es que no hace nada Nada más está parado ahí el científico ¿Qué hace el científico? Es una estafa No hace nada Oh my god, muchachos ¿Qué estafa? ¿No me da más dinero o algo? Tenemos que poner otro cameraman aquí ¿Tállos ese cameraman puede parar a estos? ¿De qué sirve el ingeniero? No entiendo Ah, tiene bolsas de dinero, eh Siento que tal vez Es de esas unidades que te dan más dinero Cuando los pones A ver, vamos a mejorar a este A ver, tenemos solamente dos cameramans Este está mejorado Ok, los está destruyendo de un guamazo Perfecto Ok, está destruyendo todo ahorita El problema es que ya vienen 100 mil Vamos a poner a este Este aquí y otro acá Ok, ok Muchos cameraman, muchachos Ahorita es para lo que nos alcanza Una vez que tengamos más dinero Puedo poner este Científico grande Cuesta 300 Siento que vale la pena poner eso A ver, vamos a saltar olas Me estoy quedando pobre Vamos a mejorar este Eso, eso, eso Oh my god, la cantidad Dime que me está dando dinero este científico Espero que me esté dando dinero este científico, muchachos Porque si no, es la peor estafa de la vida Siento que sí, pero no dice en ningún lado Ok, estamos parando la invasión ahorita Vamos a poner otro más Estamos sobreviviendo con puros Camaraman Pero ¿saben qué? Está bien porque ahorita Todos los que nos están atacando son noobs también Entonces no pasa nada ¿Saben qué? Este juego me gusta Porque es el primer juego En el que no somos esquivitis Sino que somos del equipo de las cámaras Y destruimos a los esquivitis Que yo siempre he dicho Hashtag fincámara, muchachos Entonces estoy feliz Oh my god Son 800 mil A ver, necesitamos 300 Y nos va a alcanzar para poner este Oh my god Vean el rango de esta cosa, eh Si lo pongo aquí Uy, vamos a ponerlo aquí Voy a atacar a los que van acá Y luego ataca a los que van acá Científico grande Camaraman Está súper pro Hace 40 de daño Pero ataca a cada punto 5 segundos O sea, ataca rapidísimo Vean Uh, sí, 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 sí Está pro, pero tengo miedo, eh Vean, vean Sí, en cuanto pasan para acá Los empieza a atacar Vamos a mejorarlo Ok, mejoró su radio Y ahora ataca a cada punto 4 segundos Ataca rapidísimo Oh my god Están pasando mil por hora No, están pasando todos Ok, pasaron como 4 o 5 Está bien, está bien No pasa nada No pasa nada Oh my god Vienen 800, muchachos Creo que ya fuimos Oh my god Es que no entiendo cómo, eh Vean esto Muchachos, es imposible Oh my god Está imposible este juego O sea, no es cosa de dinero Tengo suficiente dinero El problema es que no tengo habilidad A ver, vamos a comprar a la TV Woman Por 99 Robux Tal vez la TV Woman No cuesta tan cara Y hace buen daño A ver, vamos a ver a la TV Woman Cuesta 300 y baja 50 Ah, pero se tarda mucho más en atacar Vamos a entrar así, muchachos Lo tengo que lograr Es que se podría pasar con más gente ¿Saben qué? Me voy a meter con estos 4 4 personas Hay 4 ahí Me metí ahí A ver, muchachos Es la buena Si casi lo paso yo solo Con otros 4 No puede haber manera que fallemos Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Voy a poner a los 2 científicos Como la vez pasada Estos ni me conocen Está bien, está bien Vean, sí, este Ok, este es un buen equipo, muchachos Un buen equipo Estamos en la ciudad Ok, estos están poniendo Ok, muchachos Así es como se pasa esto Así es como se pasa esto Pelotocinos unidos Para vencer a los Skibidis, muchachos Asociación de Pelotocinos unidos Ok, no he puesto nada Solo puse los científicos Ok, ya tengo 200 Ahora con 200 ¿Saben qué? Todos están poniendo suficientes unidades Voy a poner más científicos Y esos científicos, muchachos O sea, ahorita Como hay suficientes unidades de defensa Siento que no necesito más científicos Tal vez nos hagan un poquito de daño Pero va a estar bien Ok, sí Y ya me dieron dinero Ok, y ahora podemos poner Vamos a poner a este Aquí Perfecto, perfecto, perfecto Ya empiezo a tener unidades de ataque, muchachos ¡Vama! Mi equipo puso las unidades del principio Lo cual está súper bien Ok, ahorita estamos tomando un poquito de daño Pero no pasa nada Tal vez debí de haber ahorrado en el pasado Para el hombre tele Y ya ¿Saben qué? Voy a hacer eso en este round Vamos a poner directamente el hombre tele En vez de poner al titán cabra Siento que vale más la pena Es de 1%, tal vez es el más pro Muchachos Se va a lograr fácilmente Ahorita vamos a tener 300 Voy a mejorar a este Ahí está Mejorado Me va a dar 100 más Sí, pero ya empieza a hacer demasiado poco daño en mis unidades ¿Ven? Ya tenemos 400 Es que eso está súper pro Tal vez llevamos a este a nivel Si lo mejoro con 600 O me espero Y compramos ya directamente Sí, ¿saben qué? ¿Saben qué, muchachos? Ya No voy a comprar nada No voy a mejorar nada Ponemos el hombre tele Para ver qué hace Tal vez está súper pro el hombre tele Y es todo lo que necesitamos en la vida Puedo hacerlo Ya tenemos 500 ¿Para qué nos los gastamos? 950 Ok, 30 más Y podemos poner al hombre tele Ya me alcanza para el hombre tele ¿Dónde lo pondré, muchachos? Lo voy a poner aquí en medio A ver ¿Qué hace, hombre tele? ¿No hace nada? Muchachos, ¿no está haciendo nada? No hace nada Por favor, haz algo Haz algo, buen hombre Ahí está, ahí está Ahí va a hacer algo Me estafaron Creo que lo tuve que haber puesto en la curvita A ver, voy a poner otro en la curva Muchachos, no hace nada Solo se le puso como roja la cara ¿Saben qué? Lo voy a tener que vender, ¿eh? Vamos a venderlo Y vamos a poner otro ¿Saben qué? Lo voy a poner ahí Ahí les va a hacer daño a todos esos Es que no hace suficiente No hace casi nada Muchachos, hemos sido estafados Te estafaron ¿Por qué cuesta tan caro si no hace nada? Hace 200 de daño Pero ataca súper lento Se ve pro, pero nada más Es lo único a su favor que se ve pro A ver, ¿saben qué? Vamos a poner Tenemos que poner a este Este es mucho mejor Pero así, 800 veces mejor este hombre A ver si no perdemos, ¿eh? Vamos a poner este aquí Este ahí les hace daño a todos Ese me gusta Ok, hombre tele La peor decepción de la vida, muchachos Yo pensé que iba a destruir a todos los monos del mapa O algo así súper pro, ¿saben? Vean, este hace daño Este sí hace daño Oh my god Es que ya defienden un buen Vean eso Tal vez es una mala idea, ¿eh? No, creo que vamos a perder ¡Aaah! Odio este juego ¡Aaah! Es que el hombre tele Es una basura Es que no sé qué hacer He fallado miserablemente en todos Este equipo era bueno Yo fallé Les fallé, muchachos A ver, vamos a ponernos aquí una vez más A ver si se meten conmigo Sí, sí, sí Métanse otra vez Lo podemos hacer Lo podemos hacer, muchachos Prometo no fallarles Somos los mismos que estábamos en el pasado Si no pongo el hombre tele, muchachos Todo va a ser bonito Todo va a ser hermoso Empezamos con los dos científicos Como de costumbre Ahora, muchachos No vamos a poner el hombre tele Mírenlo nada más Qué bonito Pero es inútil Igual de inútil Qué hermoso Necesito aquí poner este Lo ponemos aquí Tenemos que ahorrar para poner ese Dos científicos más Ahí está Cuatro científicos ya Todo va a estar bien Ok, muchachos Venga, venga Adiós Vamos a saltar la ola A ver si quieren Muchachos, este es el último Pase lo que pase, lo prometo Si no logro pasar este Este video va a ser el mayor fail de la vida Así que A ver, ¿saben qué? Voy a mejorar este Más dinero Científicos Y en el siguiente Creo que nos va a alcanzar para poner este Muchachos, este juego Está increíblemente adictivo No se los recomiendo No lo jueguen Muy difícil Muy adictivo No deberían de hacerlo Tenemos cuatrocientos Ok, mejorados Estamos ganando buen dinero por segundo Todo bien El único error la vez pasada Fue poner al hombre tele Literal, ese fue nuestro único error Si no lo volvemos a poner Todo va a estar bien Ah, vean Este gilea a la ciudad, eh Le sube vida a la ciudad Cada que acaba un round Eso está pro A ver, ya tenemos seiscientos Vamos a mejorarlo Seiscientos Round podemos comprar al rayo láser Uy, están pasando bastante, eh Empiezan a tener un buen de vida Es el problema Ok, vamos a poner este Siento que aquí es el lugar correcto Vamos a ponerlo Eso, eso Rayo láser, muchachos ¡Sí! Empieza lo bueno Empieza lo bueno Y lo podemos mejorar por seiscientos Y si lo mejoramos Aumenta el radio Entonces va a hacerle daño a estos de acá también Vamos a saltar la ola, muchachos Necesitamos el dinero A ver, este puede Todavía puede hacer tantito daño ahí A esos Eso, eso, eso Y se van a pasar, eh Sí, se van a pasar No pasa nada, no pasa nada Vamos a mejorar este ¡Oh my god! Podemos mejorar a este hombre también Vamos a mejorarlo Hace más daño ahora ¡Oh my god! Se nos están pasando No, no, por favor No, por favor ¿Cómo se están pasando? Ok, seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos No por mucho tiempo Pero seguimos vivos No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar ¡Oh my god, muchachos! Tenemos que mejorar este ¡Salten la ola! ¡Salten la ola! Tenemos que saltar la ola Y, a ver Tal vez no puedo mejorar este Voy a mejorar a este Seiscientos Ahí está, mejorado más Y tengo que empezar a poner Cameraman Cameraman mejorado No va a servir de mucho, ¿verdad? Ok, ok Sí les da, sí les da, sí les da Eso, eso, eso Ok, este está haciendo Un buen de daño, muchachos Cien de daño Ok, lo puedo mejorar por ochocientos O este por mil doscientos No sé qué vale la pena ¡Oh my god! Si lo mejoro, ¿qué hace? Más daño Ok, tengo que mejorar este por mil doscientos El problema es que ya Va a ser demasiado tarde, ¿eh? ¿Se ven qué? Vendo eso ¡Oh my god! Vean el rango que tiene Eso está perfecto, muchachos Ya estamos en la ola diez No sé cuántas ollas son Vean, los está derritiendo Ahorita hace cien de daño Si lo mejoramos una vez más Hace ciento cincuenta de daño No sé si va a ser suficiente Para destruir a estos Haces daño, haces daño Destrúyelos Sí, 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 los está derritiendo Los está derritiendo ¡Oh my god! ¿Cómo los derrite? Pero creo que van a pasar de todas maneras, ¿eh? No sé si vamos a perder Creo que vamos a perder No hay manera, muchachos No, no pasen No pasen, no pasen ¿Vamos a perder? No ¡Uy! Tenemos cinco de vida No sé qué va a pasar, ¿eh? Tenemos cinco de vida, muchachos Tenemos cinco de vida Oh my god, esto está imposible Es que no puedo poner otro de estos Oh, ¿sí puedo poner otro? Ok, ok, ok Ahí están haciendo, están haciendo Están haciendo daño Derrítanos, por favor Sí, 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 está Sí está, sí está, sí está Sí se puede Tenemos cinco de vida, literalmente ¿Puedo poner otro de estos o no? ¡Oh my god! Sí puedo poner otro Ok, está perfecto Oh my god, no sabía que podía poner otro Y lo puedo mejorar Con dos de esos No hay manera que pasen, muchachos Oh my god, vean doble rayo Ok, ok Vamos a comprar otra ahorita Sí se puede ¡Uy! ¿Sí puedo poner más? Oh my god, está ridículo Que pueda poner más Uy, tal vez ya perdimos, ¿eh? No sabía que podía poner tantos de esos Sí se están destruyendo Se están destruyendo 700, tenemos Muchachos Se está poniendo ridículo este Yo voy a mi destino Y voy a ganar ¿Puedo poner uno más? Ahí está, ya puedo ponerlo Vamos a ponerlo ahí Oh my god Triple rayo láser, muchachos Dominación total de las cámaras Y vean el rango nada más que tiene En casi todo el mapa Está súper pro Ok, muchachos Estrategia a nivel Dios De todas maneras, tengo miedo No les voy a mentir A ver, vamos a mejorar a este Por 600 No, se empiezan a pasar Oh my god Large Toilet Tiene 10.000 de vida esa cosa Es que tal vez valdría la pena Mejorar a este más Vean nada más la cantidad De bocinos que hay Venga, 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 venga Ok, podemos poner uno último Creo que el lugar correcto Para ponerlo es aquí ¿Puedo poner otro? Si puedo poner otro Está crazy Quiero mejorar a este de en medio Por 1.500 lo mejoramos Y va a ser En vez de 100 de daño 150 Es muchísimo más Ahí está Lo podemos mejorar Oh, literal Casi todo el mapa Está crazy Si lo hubiera puesto más entrado Siento que le podría dar A todo este círculo Brutal Estamos en la 13 Muchachos Jamás habíamos llegado tan lejos Siento que tengo que empezar A mejorar estos Para que me den más dinero Y poner todavía más cosas Vean En cuanto salen Destruidos Vamos a mejorar Este por 600 Seguimos mejorando Seguimos mejorando Es la mejor estrategia De la vida, muchachos Spamear cámaras gigantes Quiero ver si puedo poner otra O ya estoy al límite Siento que esta es una buena posición Si puedo poner más Qué ridiculez Vean Es que les da acá Todo esto les da Si lo mejoramos más Esta podría literal Darles en todo Vean eso Vean ese rango Vean ese rango nada más En cuanto salen Se destruyen Oh, TV Man O alguien tiene un TV Man Nivel 4 Oigan, creo que están Haciendo buen daño Oigan, están procesos TV Man En cuanto salen De su guarida Nos aniquilamos Oh my god La cantidad de esquiviris Es una cosa ridícula La cantidad de esquiviris 3 mil ¿Puedo mejorar esto por 3 mil? Va a ser 500 de daño Ok, tengo que mejorar Ese por 3 mil Oh my god ¿Qué es esa cosa? 248 mil de daño No me digas eso ¿Cómo te defiendes Ante eso? No Vean Es que ese les da a todos Siento que este es el que Más vale la pena mejorar ¿Saben qué? Lo voy a mejorar Ese es el que más tiempo Hace daño Es el mejor posicionado Literal Todo el mapa Está bajo su control El problema es que No hace tanto daño Vean Todos le están dando a ese Oh my god Defiende demasiado ese Siento que sí lo podemos vencer 80 mil de vida le quedan Ahí está Se empieza a dar vueltas Se empieza a dar vueltas A lo crazy Sí lo vamos a derrotar Sí lo vamos a derrotar Oh my god Defiende demasiado Oh, ese es el jefe Dice boss Jefe Skibri A ver Ya tenemos 2.300 además Voy a poder mejorar este Al máximo Vean esto Todo el mapa va a estar Abajo de su control Uy, vamos a mejorar De 250 va a ser 500 de daño Ya está Nivel máximo Vean Hasta esta esquina Hasta esta esquina Está bajo su control Es una cosa ridícula 500 de daño Por segundo muchachos Cada punto un segundo Hace 500 de daño Está rotísimo muchachos Y vamos a mejorar estos Por si acaso Solamente al mero principio No les puede hacer daño Pero una vez que llegan aquí Ya, todo el mapa Los ataca Estamos en el 16 Es que ya no hay manera Que perdamos, ¿no? Vean eso Aparecen y automáticamente Desaparecen Siento que tal vez Puedo darme el lujo De poner este hombre tele Ah, solo ataca Enfrente de él, creo Vamos a ponerlo aquí Podemos darnos lujitos muchachos No me quiero confiar Pero creo que podemos hacerlo Vamos a ponerlo aquí Hace 200 de daño No está mal Cada un segundo Bueno, no, ¿eh? Todo el tiempo está prendido Pero no hace suficiente daño No sé No me encanta el hombre titán Vean nada más esto Ya no podemos perder muchachos Oficialmente estoy confiado Vamos a ver hasta qué nivel llegamos Pero creo que ya no puede estar más roto El hombre tele no hace nada Miren, no sé Está lleno de cámaras A ver, vamos a poner más aquí Vamos a ponerlo ahí Demasiadas cámaras muchachos Vamos a poner otro Oh my god Puedes poner infinitos de estos, creo Vean eso Está rotísimo Nice No puede ser Está demasiado roto Ah, ok Ya llegamos al límite Está demasiado ridículo De todas maneras Da igual el límite muchachos Es la única manera de ganar Oh my god Vean eso Vean eso Ya Es que literal Aparece lo que sea Y se destruye en un segundo Vamos a mejorar este Uy, esos empiezan a resistir más, ¿eh? No, no empiezan a resistir Tenemos 2.800 A ver, vamos a mejorar este por 1.500 Hace 300 de daño ahora Tal vez se hace buen daño Tal vez lo estoy juzgando Es que tal vez tiene que estar hiper mejorado Para estar súper roto Porque ahorita está haciendo 450 de daño Que está súper pro Este el más pro Bueno, hace 750 la más pro Oh my god Son un trillón Oh my god Creo que vamos a perder No, 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 no No hay que blasfemar No podemos perder Tal vez es una señal de que me estoy confiando, ¿eh? Sí, voy a mejorarlos Voy a mejorarlos porque ahorita salieron demasiados Y entre en pánico No les voy a mentir Ya estamos en la oleada 20 ¿Cuántas son? Es que ya Vean eso Vean qué roto está esto Salen un trillón de esquiviris Y en un segundo se destruyen Ya estamos en la oleada 20 No pueden ser tantas Ok, ya está mejorado este también al máximo Vean esto Empiezan a avanzar Cuando empiezan a avanzar tantito Es cuando me pongo medio nervioso Pero luego me acuerdo que falta como 800 kilómetros Para que pasen Y se me pasa Oh my god Ya defienden demasiado, ¿eh? Oh my god Ya están pasando Ya están pasando Eso no es bueno Vamos a mejorar esta nivel máximo Ya tenemos 3 nivel máximo Oh my god Qué ridículo es esta No pán del cúnico No pán del cúnico No pán del cúnico Para que empiece a hacer daño desde antes Oh my god Empiezan a pasarse A ver si no perdemos Ok, estas dos ya son nivel máximo Ya está todo el máximo Ya, ya no puede haber manera de perder Ah, vean Tienen más cámaras a los lados Cuando son nivel máximo Vean Va a ser 800 de daño Ahí está Lo podemos lograr Se puede mejorar más Puede ser 900 de daño Oh my god Es que, ¿saben qué? Creo que por eso es la más pro O sea, al principio está súper chafa Pero si lo llevas a su máximo nivel Puede estar ridículo Ahorita va a ser 900 de daño Cada .2 segundos Vamos a mejorarla Ya es nivel máximo 900 de daño Cada .2 segundos O sea, los destruye Vean eso Vamos a saltar la ola A ver qué pasa Están dos oleadas al mismo tiempo, muchachos No, es que dos oleadas al mismo tiempo Y ni así O sea, no hay manera que perdamos Ya, todo es nivel máximo Ya O sea, ya rompimos el juego Eres grande, Drake Oh my god Ok, ya están pasando todos Ya están pasando todos Estoy un poco nervioso No voy a mentir Ok, falta solo esta Para ser nivel máximo Y literal Todas nuestras unidades Van a ser nivel máximo, muchachos Hay que vender a este Y podemos poner este Esta Eso ¿Cuál falta nivel máximo? Hay uno que falta nivel máximo Este Ahí está Ya todos nuestros cámaras titanes Son nivel máximo Vean eso Ya está ridículo ¿Ya? Pobres Skibidis Jamás pensé que iba a decir eso Pero pobres Skibidis, muchachos Es que vean Este Por eso está pro de la tele Porque les hace daño a todos a la vez Estos le hacen daño solo a uno Y este A todos los que están enfrente de él Está pro para mejorarlo al máximo Y los que pasen enfrente de él Toman daño Es que vean Vean la cantidad de unidades Está muy roto Creo que oficialmente Sí es el mejor, ¿eh? Tal vez juzgamos mal Al hombre TV Porque Los funden un segundo A todos Muchachos, ya Ya no hay nada que hacer ¿Cuántos niveles son? Ya voy a mejorar este nivel máximo También 6.000 Ya está todo nivel máximo Muchachos No sé cuántos niveles hay Pero es que ya Nada está pasando O sea, ya son Son 30 niveles Pero no me imagino Que pueda haber más Ya está prácticamente Todo al nivel máximo Son 30 niveles Ok, estamos literal En el último nivel Está todo al nivel máximo Oh my god La cantidad de boss toilets Oh my god Creo que son los últimos, ¿eh? Ok, aquí está la otra tele Que hace un buen daño también 900 Cada punto dos segundos Creo que lo pasamos ¡Lo pasamos, muchachos! ¡Hurra! Lo hemos pasado después de 100.000 intentos Después de horas de jugar esto Creo que este es un buen voto para cariños Si les gustó Por favor, no le hagas un like Y nos vemos, gracias, bye